bienvenidos a tu canal zozobrita music radio señores dándole continuación a este beef que está pasando entre químico y my tower aquí yo vengo a mostrarte el el dominio intentó como intentó de apaciguar las cosas entre químico y my tower y aquí vengo a mostrarte lo que le dijo químico el por qué él se sintió tan mal y por qué le está haciendo esta tiradera a my tower aquí te traigo yo todo detallado señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben que ya hace un tiempo químico ultra mega anunció que venía con una tiradera para my tower para el que no recuerda te lo resumo brevemente resulta de que ellos hicieron una colaboración que supuestamente según que según químico el mismo my tower fue que que lo buscó al para esta colaboración my tower bajo el país y químico y una inversión de más de 50 mil dólares el primer día del vídeo my tower no se apareció luego se después se apareció y grabaron el vídeo pero my tower no lanzó el tema y como que le prohibió a químico que que lanzar el tema entonces químico se sintió humillado se sintió de que me está vuelta jugando con su tiempo con su sudor y por eso es que viene esta tiradera por esta colaboración que nunca salió recientemente químico estaba haciendo un like creo que fue hace dos días a la hora de grabación de este vídeo y él estaba diciendo que iba a posponer la tiradera porque my tower iba a lanzar un álbum que por cierto el álbum salió anoche que está muy duro tiene mucho tema duro entonces dice químico que va a dejar de que my tower rueda un chin para en los próximos días lanzarle la tiradera bestial que le tiene preparada ya ready con todo el vídeo que incluso mostramos un preview de esa tiradera aquí en el canal que te recomiendo que la busque el tema se va a llamar por el respeto que es lo que te exigen dos químicos entonces él es el dominio que tengo una atmósfera de tranquilidad ustedes saben que el dominio un tigre que siempre para mi conflicto pero lo vemos medio tranquilo que lo que está enfocado en las cosas que están pasando en el mundo y tratar de orientar a sus seguidores para que abra los ojos no todo es controversia hay cosas que están pasando en el mundo que merecen la atención dice el dominio aquí mi cultura mega le dice que mi cultura mega yo lo conozco a los dos y los dos la tienen pero no tienen que llegar a eso si entiendo tu punto igual y lo que dice pero tú eres tú sin necesitar a nadie a mí me ha pasado igual con otro talento que grabamos y después nunca salen los temas y la mayoría de los casos los altistas ni tienen el poder de decidir mayormente son las disqueras multinacionales que a la que le llegan no dejan que nada salga por ningún lado esas cosas se hablan si ellos no lo hicieron pues está mal de ellos pero no creo que tampoco lo dejen contestar porque así es el negocio a niveles élites no lo dejan tirar para atrás le dice el dominio tratando de que químico no lanza la tirada y le diciéndole químico tú eres un tigre que la tiene sin necesidad una colaboración con my tower a mí me ha pasado lo mismo y ahí el dominio le explica que muchas veces no es que los altistas no quieren que los temas salgan sino que las disqueras que están detrás no dejan que salgan aunque dice el dominio un error de my tower que no habló contigo porque my tower si estaba pasando algo con el tema producto a su diquera debió de comunicarse con químico y explicarle químico mira esto y esto y lo otro que es un punto válido a lo que vemos que químico le respondió para atrás al dominio claro con mucho respeto dice químico dominio manito créeme que tiene mucha razón en lo que dices y respeto tu opinión sé cómo se maneja el negocio por eso te comprendo pero en realidad siento que le faltó el respeto a mi esfuerzo y a mi trabajo yo tengo el mejor traje de mi carrera que grabé contigo en puerto rico me casé con un kilo y todavía no ha salido y por eso yo no tengo que ir a un estudio hacerte una tiradera es una realidad pero en el caso de my tower yo invertí 60 mil dólares en vídeo dure dos días en agua sol en agua sol y sereno y hasta me enferme tratando de hacerlo mejor y respetando el nivel que tiene el menor en el juego por eso decidí hacerlo hacer cosas a otro nivel dice químico aquí después que yo hago todo ese sacrificio de mi bolsillo sin depender de compañía ni de iquera sino con el sudor de mi frente ni siquiera una llamada o un mensaje diciéndome químico el proyecto no podrá salir etcétera y yo comprendo dice químico yo comprendo porque para eso están los colegas para decir las cosas había una buena comunicación pero nunca me dio la cara bueno hay un poquito falta de gráfica y hay químico lo que dice de que si había problema para el lanzamiento con la diquera que my tower lo que tenía era que hablar con él y comunicarse lo y que no había pasado nada pero que dice maitar químico que había una buena comunicación entre ellos que esa comunicación después que grabaron el tema se cortó y químico se quedó en el aire en poca palabra con su colaboración sin saber qué hacer porque no puede soltarla porque necesita el permiso de my tower y my tower se desaparece y no le dice nada pero lo que vemos que químico si está muy decidido señores a lanzarle la tiradera una inversión de 60 mil dólares para un artista urbano dominicano es mucho dinero real este mercado o sea aunque deje mucho dinero no como el boricua y ustedes lo saben así que vamos a ver en qué para esto y vamos a esperar de que químico ultra mega decida lanzar esta tiradera para my tower que yo sé que sale en el transcurso de los próximos días que incluso químico lanzó a la tunda en boca te recomiendo que vayas y lo apoye así como también vayas y apoye el nuevo álbum de my tower que por cierto está muy duro así que tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente de aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande